¿Cuál es la parte que tú consideras que te gustaría que el público se quedara con esa parte que supiera de ti que hasta ahorita no se había hablado? Mira, la parte donde finalmente hago una reflexión de todo el libro es al final, donde erróneamente le puse sin miedo al éxito, yo le pondría sin miedo al fracaso. Donde les doy una reflexión y le digo a las nuevas generaciones que no tengan miedo a ser criticados, a recibir burlas. Yo llevo toda mi vida recibiendo burlas, críticas, señalamientos y aquí estoy con todos ustedes aquí, con el éxito de mi libro, con el éxito de mi familia, trabajando con muchos proyectos que ya se enterarán de lo que viene. Me van a ver más pronto de lo que se imaginan y eso a la gente no le gusta. Mi mensaje final sería ese, el objetivo del libro es que entiendan que tomé decisiones, que muchas veces cometí errores, pero esos errores me llevaron a ser la persona que hoy soy. Y que hoy duermo tranquilo, digan lo que digan, me acusen de lo que me acusen, me siento satisfecho por lo que he logrado, por donde estoy, por mi familia, por lo que he hecho como actor, como productor, como papá, como todo y todavía hay mucho camino por hacer. Oye, por mi parte una última pregunta, esto que dice ayer Wendy, que cómo te atreves a decir que le diste a ganar 4 millones de pesos que ya quisiera ella, que eso es totalmente falso, además de burlarse del documento. Dejó entrever, o sea, no, por cuestiones de privacidad, o sea, no puedes mostrar los contratos, no, y lo que haya dicho, y menos ahorita, no es el momento ni el lugar y no me interesa, eso dijo, eso es. Si ella lo dijo, está bien. A Jorge Falcón no lo conozco. Sé quién es, merece todo mi respeto, es uno de los mejores comediantes. Nunca lo he visto en mi vida personalmente, nunca he ido a sus shows, nunca he estado con él. Yo no sé si tiene redes o no, no lo conozco. No sé qué responderte porque es lo mismo. Nunca he tenido la oportunidad de cruzar un hola con él. Si él dice eso, tendrá los elementos, pero no sé. Es mucha casualidad que, cabe mencionar esto, que toda la gente que me tira, casualmente tiene que ver con el mismo conductor. Con el mismo conductor, cuando hablamos de todo lo que me descalifican, justamente es a través de un conductor. ¿Sí se han dado cuenta? ¿Quién? ¿Quién Gustavo Adolfo o quién? ¿Ustedes creen que es casualidad? Yo pregunté por Wendy, que no creo nada que ver. ¿Cuál fue el deber de la tomante para escribir el libro? Todo esto, todo lo que dicen y de que inventan. Digo, ¿por qué todo el mundo tiene que hablar de mi vida, de mi historia? Cuando yo tengo el derecho a la réplica y tengo el derecho a contar mi historia, mi verdad, y que la gente la conozca. Si la quieren aceptar o no, ese no es tema mío. Yo siempre lo he dicho, yo soy responsable de lo que digo y de lo que hago, más no de lo que interpreten que dije. Y ese es problema de los demás. ¿En algún momento te llegaste a arrepentir de ayudarle a Alexa Kaufman por todo lo que se desató? ¿La gente cómo lo interpretó? ¿La manera en la que ahora mucha gente, por este caso, te ponen en medio de esta polémica? Al contrario, me motivó mucho más y por supuesto que me pusieron en polémica a mí, a mi familia, agresiones, amenazas, pero sé que estoy haciendo o que hice lo correcto en ese momento. Yo las vi una o dos veces, la gente no lo sabe, y ellas lo han declarado, no las volví a ver, de repente hemos desayunado, yo no tuve nada que ver en el juicio, yo no tuve ninguna intervención, simplemente ayudé a una víctima de violencia. A mí no me tocaba juzgar si era real o no. Ella presentó los elementos y un juez determinó que había elementos suficientes para darle sentencia a un ya no presunto, sino a un ya, no confeso, pero sí sentenciado abusador de menores. Oye Sergio, sigue la comunicación con ella, porque ayer, sigue la comunicación con Alexa, porque ayer no se presentó ni ella ni ella ni el juicio. No tengo mucha comunicación con ellos, no tengo comunicación, de repente les pregunto cómo van, desayuné con ella hace como dos, tres meses. ¿Qué lectura le dan? Él le dice que es miedo. Que posiblemente podría estar libre si le quitan la de corrupción de menores, porque ya le quitaron la de abuso sexual, ¿qué lectura le dan? Pues mira, las mujeres, especialmente las niñas, están buscando justicia en este país. Y yo creo que finalmente se presentó un tema muy bien sustentado, muy bien presentado, y que ahí están las consecuencias, ¿no? Cuando presentas bien con elementos, lo hizo bien la abogada, Olivia Rubio, que además es una gran mujer que lucha por los derechos de las mujeres. Y ahí está, si sale o no sale, a mí ni me beneficia ni me perjudica. Yo ayudé a una víctima, a mí no me corresponde decir si es inocente o culpable, no me meto, no me he metido, simplemente ayudé a una víctima de violencia, porque no hay presuntas víctimas, siempre la víctima es víctima. Oye, Sergio, precisamente la licenciada Samara Ávila nos comentaba ayer que, pues, de salir libre Héctor Parra, y si él se lo pidiera, ¿podrían levantar una denuncia en tu contra, precisamente? Es una tontería, es una estupidez lo que están diciendo. ¿Podrían ir a la cárcel por haber tenido acceso a los expedientes? Es una estupidez lo que están diciendo. A ver, ya lo hizo su abogada y ya lo hizo Héctor Parra. Hicieron una demanda ante la Fiscalía General de la República, en donde me acusaron de tráfico de influencias. Ya lo hicieron. Y ya la Fiscalía me dio la no acción penal, ni siquiera la molestia, ni siquiera me llamaron. Yo les enseñé el documento a muchos de ustedes hace más de dos años. Ya me habían denunciado, demandado por tráfico de influencias. Y se demostró, y la Fiscalía dijo, no hay ningún elemento. Por eso es esto que, si me pueden, es puro show. Es puro show. ¿Tú qué estás a favor de las niñas, de este tema de violencia? Este caso de la pequeñita que abusaron de cuatro años, que inclusive cerraron el periférico, y que quieren destituir al juez. En este caso está involucrado un abogado de apellido Regino. Y bueno, sé que tiene vínculos contigo. ¿Tú qué puedes opinar de este caso? No sé si es a favor o en contra. El abogado está a favor o en contra. Defiende al acusado, no sé. No, está en contra de que se esté manipulando el caso. Pues por supuesto. Yo también estoy a favor. Justamente el abogado Regino es quien llevó mi caso por el tema de tráfico de influencias. Ahora, le estamos buscando justicia. Todas las mujeres están buscando justicia. Me parece nefasto lo que este juez declaró, o no declaró, lo dijo ahí en el juzgado. Decir que la niña no presentó evidencias de tiempo y hora o lugar, porque él lo dijo. Independientemente de lo que quiso decir, él lo dijo. Dijo, sí hubo tocamientos, pero la niña no acreditó lugar y hora. Lo cual me parece una aberración. Y eso es lo que no podemos permitir. No podemos permitir. Entonces, por un lado hay gente manifestándose para que se haga justicia por una niña que fue molestada sexualmente. Y por el otro lado hay manifestaciones para que dejen libre a una persona que ya fue juzgada y sentenciada por lo mismo. Sergio, pero en tu caso no crees que sea un poco incongruente. ¿Me permites tantito, David? A ver, ¿puedes hacer otra vez tu pregunta? Todas las pruebas apuntan que sí o sí. Ah, ¿tú dices que todas las pruebas? ¿Ya las revisaste? No sé. Entonces, ¿cómo te atreves a hacer una afirmación así? Todas las pruebas apuntan que es inocente. Fíjate la afirmación que está... ¿Tú ya la leíste en el expediente? Entonces, ten cuidado con lo que dices. ¿En dónde dice que las pruebas apuntan que es inocente? ¿Quién lo dice? El juez. ¿El juez? ¡Ay, cabrón! Estás muy bien informado. Sergio, Sergio. Eso es lo que no podemos permitir. Que gente que no tiene el expediente y no tiene la experiencia, haga ese tipo de comentarios. ¿Cómo te atreves a decir que todas las pruebas apuntan a que es inocente? ¿Conoces el expediente? Dices, ok. Pero si está adentro, es porque hay pruebas suficientes para que esté adentro. Cuando conozcas el expediente y me digas, oye, ya revisé con un abogado y hay estos elementos, entonces haz tus afirmaciones. Es muy delicado lo que estás diciendo. Yo espero que lo haya recibido. ¿A quién más se lo mandaría, Sergio, para que lo leyera? A ver, en la fil de Guadalajara yo quería verla personalmente y entregárselo. Yo se lo quería llevar y no llegó, llegó un día después, entonces no tuve oportunidad. ¿A quién más se lo mandaría para que lo leyera? A nadie. ¿A quién nos comentó que no estaba enterada de que aparecí en este libro? ¿Ya te dijo algo? Nos lo dijo hace tres días. A ver, hace más de un año le preguntaron que qué opinaba, que si me iban a demandar. Claro que está enterada, por supuesto que está enterada. Pero dijo que ya no le afecta por lo que pudieras tú decir de él. Eso está padre. Ella está ahorita en un tema muy bonito, familiar, en un tema zen, y no tengo nada malo que decir de ella. Es la madre de mi hijo, es una mujer extraordinaria, una gran actriz, y lo que hablé del libro es mi historia de cuando la conocí. También le preguntaban a ella que en algún momento ella podría escribir sus pasajes serios. ¿Tú autorizarías tu imagen en ellos también como tú la estás utilizando en este libro? Sí. Igual, ¿no? Pues no tendría problema, o sea, no tendría yo que autorizar, porque ella puede platicar y decir su historia. Yo no tendría que autorizar, si ella quiere hablar del tema lo puede hacer. Oye, a tus compañeros de Garibaldi se los mandaría a hacer, tío. ¿Eh? ¿Ya te arreglaste con los compañeros de Garibaldi? ¿Ya le mandaron las empresas? No, hombre, me estás preguntando, o sea... ¿Qué es el que conventa, las cuentas primero? Come on, ya, ya denle vuelta a la página, ya, no... Mándatelo, no, no, mandatelo. Pero cuando entré a Garibaldi... Pero ya mis compañeros están trabajando, les está yendo bien. Les deseo que ganen la... Están en el litigio para ganar el nombre. Y ojalá y lo ganen, porque... Yo estoy convencido que Garibaldi somos los originales. Y si ellos tienen el nombre, qué padre. Y si no, pues... O sea, les deseo de verdad que les vaya bien. No, no, por último de mi parte, ¿no crees que es un poco, tal vez, contradictorio de que, en tu caso, que ha expuesto Anabel Hernández, digas que las leyes se dejan corromper? Y en el caso de Alexa Parra, digas que... ¿En qué momento dije eso? Que tú dices que hay incongruencia con las leyes y que tú estás apegado a la ley, que te demanden, que estás esperando. Y en el caso de Alexa y de Dani Parra, digas que las leyes están haciendo lo correcto y que así tiene que ser, que ahí no hay corrupción. ¿En dónde está el tema legal con Anabel? No entiendo tu pregunta. A ver, replanteala porque... Que no te ha demandado porque dices que no tiene elementos y que las leyes no están haciendo lo correcto para... Ella no me puede porque no hay ningún elemento, no hay una carpeta de investigación, no hay ninguna cosa como en el caso de Héctor Parra, donde hay elementos suficientes para que lo consignen. En mi caso, dicen del amigo, del asesino, de no sé qué, no hay nada, no hay una carpeta de investigación en mi contra, no hay nada y no la tiene. Yo la he invitado toda la vida, porque dice que lleva 18 años investigándome, a que ponga una denuncia. Porque cabe mencionar, según también el código penal, si tú te enteras de un acto ilícito y no haces la denuncia, te conviertes en cómplice. Entonces, si ella, que debería de ser fiscal, porque ella conoce todo, si ella sabe cosas mías, que haga la denuncia. Ahora, no entiendo tu... Entonces, para unos casos sí existen las leyes y para otros... Sigo sin entender tu comparación, no entiendo qué tiene que ver una cosa con la otra. ¿Actualmente consideras que Héctor Parra es culpable? Yo no soy nadie para considerar. Pero lo ha señalado. A ver, hoy, hoy, a ver, hoy, hoy siempre ha sido un presunto, hoy está, tiene sentencia, hoy es sentenciado, hoy es sentenciado por abuso sexual. Ya está sentenciado, que estén apelando es otra cosa, hoy ya no es presunto, ya un juez determinó corrupción de menores, gracias. Hoy, hoy, un juez hace tiempo dijo, es usted culpable, hay elementos suficientes para que estés adentro y vas a estar 10 años. Ya fue sentenciado. Que estén apelando no tiene nada que ver, ya no está en juicio. Si me explico, ya no es presunto, ya es sentenciado. Que apelen. Yo jamás he dicho que es culpable o inocente. Yo he dicho que hay elementos suficientes para que él esté adentro. Porque ahí están los elementos. Y esos elementos, ¿tú viste las pruebas para que tú consideres que el señor es culpable? Bueno, entonces las leyes, entonces las leyes en algunos casos son derechos y en otros casos son... No, sigue sin plantear tu pregunta inteligentemente, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Qué tiene que ver lo de Anabel con lo de un juicio que yo no tengo nada que ver? Y lo de Alexa y lo de la niña, entonces, ¿hay corrupción o no hay corrupción? Porque en lo de Alexa dices que no hay corrupción y que todo está pegado a derecho. Y lo de la niña ahorita dice... Yo no dije que hay corrupción, yo dije que es nefasto que un juez salga y diga que una niña de 4 años no puede acreditar la hora y el lugar donde fue violentada. Eso es lo que dije. Nunca dije corrupción, tú eres la que lo está diciendo. ¿Tú dilo, tú dilo, tú respóndelo, tú respóndelo. Tú lo que quieres es polémica, respóndelo tú. ¿El tema Sergio-Wendy está cerrado para ti? Ya, Wendy y el... ya, yo... a ver, mira esto, estamos... vamos a mil por hora. Ya, lo otro... ya hay otras casas, ya hay otros... A ver, ¿dónde voy, dónde iba? Con gusto si planteas bien tu... porque no está claro. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Si digo que son o no son, no hay ningún elemento, yo no he dicho que sean corruptas o que están mal. No hay ningún elemento para que presenten una... no hay una carpeta en 40 años, una carpeta de investigación en mi control. Lo pongo en mi libro, digo, aquí hay una carpeta, en esa carpeta aparece mi nombre. Yo mismo pongo el número de la carpeta y expediente. En esa carpeta mencionan a 60 actores, pero no es una carpeta en contra de Sergio Mayer. Hay una gran diferencia. Quien tenga algún elemento en mi contra que lo presente. No tiene nada que ver con decir si las leyes son chuecas o no. No sé por qué insistes en que quieres que yo diga que son chuecas las leyes. No, no, es que... Gracias. 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 Oye, es para... Permiso. Gracias. Gracias.